Música Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu calor y por tu adiós Sé que es un castigo, que me desolvido, que dolor, cuanto dolor siento yo Ando mi pelo, bien loco, cantándole recuerdos, mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, cambiándome la vida, heredito, odio entre las noches y tu cuerpo Yo sí que te necesito, te necesito Música Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu calor y por tu adiós Sé que es un castigo, que me desolvido, que dolor, cuanto dolor siento yo Ando mi pelo, bien loco, cantándole recuerdos, mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, cambiándome la vida, perdido, odio entre las noches y tu cuerpo Yo sí que te necesito, te necesito Música Ando mi pelo, bien loco, cantándole recuerdos, mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, cambiándome la vida, perdido, odio entre las noches y tu cuerpo Yo sí que necesito, te necesito Música 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 Música